Me preparé un café caliente Me preparé Me preparé Sí, producción, me levanto y me voy Porque esto no da más Primero que nada, estoy recontento por algo Sé que capaz que a alguno por ahí no le va a importar Pero me hace ilusión mostrarles Hoy me llegó este regalito A ver si se ve Con RGB Ahí no se ve bien Me llegó esto, guacho Y tiene RGB Eso significa que tenemos más FPS todavía Es un Logitech G513 Un tecladito mecánico, boludo Siempre quise tener un teclado de esto Un amigo que jugaba mucho al Division conmigo Me dice Che, loco, ¿cómo estás de teclado vos? Está viejito el teclado mío Este se lo usaba para mandar mensajes Escribir correos en la Segunda Guerra Pero las teclas funcionaban todavía Las teclas funcionaban Me dice Che, yo tengo un Cougar acá Que estaba usando yo Está un poco gasto Me mostró una foto que estaba un poco gasto ahí en la izquierda No lo voy a usar Si querés te lo mando Le digo Man, sí, obvio Por mí, todo bien Porque sí o sí va a estar mejor que mi teclado Amigo, y hoy cuando fui a levantar Era este teclado, man Yo no puedo creer Siendo sincero Se me cayeron un par de lágrimas, amigo De emoción Porque no podía creer Que tuviera tremendo teclado Pero bueno Listo Vamos a dejarnos de hablar Y vamos a empezar con el video Y vamos a empezar con el video de ahí El video de hoy viene completito El video de hoy viene completito Que yo siempre hago en custom La idea de armar el SKS Como hice el video de la K74 La idea es armar una build barata Para gente que está recién arrancando el juego Que no tiene muchos rublos Que no tiene mucha plata Armar algo baratito Y que a la vez sea eficiente Primero, lo voy a poner en español al juego Así la vida queda más fácil Lo primero que vamos a hacer Vamos a ir a comercio Vamos a ir a Prapor Yo voy a seleccionar nivel 1 acá Que es lo que le van a parecer a muchos de ustedes Y lo que vamos a hacer Es comprar un SKS por 22.000 rublos Y le damos trato Le compramos al bigote Y pow Tenemos el SKS, ¿verdad? El SKS normalito ¿Qué pasa? Este SKS no nos da para colocarle absolutamente nada Es lo más básico que podemos tener Pero no es un mal rifle No es un mal rifle Es un rifle semiautomático 7.62x39 Las mejores balas para este rifle Son las 7.62x39 BP Vamos a intentar hacerlo Hacerlo usable Nosotros no podemos colocarle Ningún tipo de mira acá atrás No podemos hacer nada Porque esto Este stock de madera No nos va a dejar poner nada Esta pieza acá va a ser Nuestra mejor amiga en este SKS Vamos a meterle esto Esta montura Que tiene en los laterales Tiene abajo Y tiene arriba Tiene 4 monturas El nombre de esta pieza Es este Montura UTG SKS Socom Rail Vamos a venir acá Y vamos a poner Montura UTG SKS Socom Y esta es la montura Que vamos a necesitar Y como ven Es bastante baratita No es lo más barato del mundo Pero 16.000 Para tener Riel abajo En los costados Y arriba Es bastante 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 barato En sí Pau Listo Vamos a nuestro Inventario La pieza va a quedar Acá arriba Y la tenemos acá Tenemos la primera pieza Para nuestro Nuestro SKS Acá tiene el nombre Montura UTG SKS Socom Rail Ahora lo que vamos a hacer Le vamos a meter un puntero Para reducir un poquito El retroceso vertical Como vemos Acá tenemos Retroceso vertical 149 Está bastante bien De manejo del arma Pero obviamente Cuanto menos retroceso vertical Y menos retroceso opcional Tengamos Obviamente va a ser mejor Va a ser mucho más fácil Controlar el arma Dos cosas nuevas Que le vamos a agregar Al arma Va a ser Un adaptador Y un puntero Vamos a poner Adaptador De rosca Weapon Tuning Para SKS Aquí está Este es el adaptador Del puntero Que necesitamos 3.300 y poquito Lo compramos El puntero Que es SRVV 5.45 El compensador S está acá 762 por 39 Este es el freno de boca Que necesitamos Para Para el SKS 7.000 Perfecto Bye bye Tenemos el compensador El adaptador Para el puntero Ahora lo que vamos a hacer Voy a tomar mi café Un poquito Porque si no se me fría Algo muy muy importante Que vamos a necesitar Para el SKS Es una óptica Por algo le estamos poniendo Esta montura ¿Por qué? Porque la mira de hierro Del SKS Es muy muy incómoda Disparar Vamos a hacer esto Vamos a disparar Con el SKS Para mostrarles Lo mala Lo mala que es Esa mira Esto necesitan Balas 762 Vamos a poner Las BP Que son las mejores Vamos a sacarle El cargador Integrado Le metemos las balas Esto es solamente Para mostrarles La mira de hierro Que tiene el SKS Vamos a ir al refugio Me quedé sin combustible ¿Verdad? Si La puta madre Vamos a ir a comprar combustible Un segundito Comerciantes Shager Amigo La cantidad de combustible Que te he comprado Esta semana Por olvidarme De apagar el generador Es increíble Comercio Refugio Vamos a entrar No va a ser más fácil A ver Más combustible Para ti Bebé ¿Listo? Nice Ok Perfecto Vamos a probar La mira de hierro Del SKS Van a ver lo malarda que es La mira de hierro Tapa muchísimo Es una locura Lo que tapa de visión Por ejemplo Tenemos ese objetivo Allá ¿Verdad? Tenemos ahí Es un tiro Y lo perdemos Totalmente de vista El objetivo ¿No? Por ejemplo Lo tenemos ahí O tenemos este Que es un poquito más visible Ahí Lo perdemos totalmente De vista Así que la idea es Darle un poco más de visión A este SKS Porque es muy bueno Pero es muy Muy incómodo Utilizarlo Otro traquito de café Vamos a ir a Peacekeeper Venimos acá Este muchacho Lo tenemos que comprar En dólares Vamos a nivel 1 Que es lo que vamos a tener Al inicio Le vamos a comprar Este punto rojo Que vale 116 dólares Sería alrededor de 12.000 rublos Y además De comprarle esta mira Tenemos que comprarle Un adaptador Este adaptador La base para esa mira Gastamos 16 dólares En este adaptador Que serían 1600 rublos Y vamos a gastar 116 dólares Que sería Tengo 56 dólares Amigo primero Dame un par de dólares Te voy a comprar 200 Ok Ahora si Y ahora te compro esto Ok Compramos la mira Y compramos el adaptador Ok Compramos la mira Bien Esto es todo en Peacekeeper Nivel 1 Que es lo que vamos a tener Y lo vamos a poner aquí Ok Ahora lo que vamos a hacer Es empezar a ensamblarlo Que es lo más fácil del mundo Para poner esto Si lo vamos a poner Primero no va a dar Porque primero necesitamos El adaptador Así que ponemos el adaptador Luego le ponemos El puntero Ahí está Le ponemos Las monturas La mira La tenemos que colocar En el adaptador ¿Verdad? Porque si ponemos La mira de una No va a dar Lo que necesitamos Es ponerla arriba de esto Y ahora si la ponemos En el SKS Y ahí nos va a quedar Un SKS Medio armadito No es la mejor cosa del mundo Pero Es un SKS Con mira Y un puntero Ok Vamos a entrar Y lo vamos a probar Ok ¿Se acuerdan antes Como se veía? No se veía un sorete Ahora vemos mucho más Podríamos meterle Un cargador de 20 balas ¿Verdad? Vamos a meterle Un cargador de 20 balas No se asusten No se asusten Le vamos a meter Un cargador de 20 balas ¿Por qué? Ahora vamos a ver la diferencia Tengo cargadores de 20 Que no valen muy caro No valen muy caro 7.62x39 Pro Mag SKS A5 Pro Mag De 20 balas Acá ¿A cuánto están estos? Oh están re baratos Yo pensé que eran Mucho más caros boludo Mejor todavía Porque no pensaba Poner un cargador de 20 balas Pero van a ver Lo que cambia el rifle Con el cargador de 20 balas Vamos a comprar uno No ¿Por qué lo voy a comprar? Si ya tengo Bueno vamos a comprarlo igual Ok no está No lo vamos a comprar Una ventaja enorme De tener un cargador Que no sea El integrado del SKS Es que vamos a poder Cambiar de cargador Y ahora vamos a Entrar en ese tema Estamos peleando ¿Verdad? Y queremos recargar Esta arma No podemos sacarle El cargador Necesitamos recargar Por arriba O sea que tenemos Que hacer esto Vamos a ir acá Vamos a llevarnos Balas extras BP Vamos a intentar Disparar Y recargar Y recargar el arma Vamos a descargarle Unas cuantas balas A este muchacho Nos quedamos sin balas Tenemos que recargar R 10 balas Tenemos que recargar Pero lo que vamos a hacer Pero lo que vamos a hacer ahora Es colocarle el cargador De 20 balas Es una ventaja tremenda Tener ese cargador Ponele que llevamos Dos cargadores extra ¿Verdad? Voy a llenar con balas BP Este cargador Y vamos a llenar el otro Perfecto 20 balas en cada uno Para ponerle ese cargador Si lo arrastramos No nos va a dejar Nos va a decir Que la ranura está ocupada Lo que vamos a hacer es Darle doble clic Vamos al cargador SKS interno Es esta cosita de acá abajo Lo arrastramos Lo sacamos del arma Y ahora si Si queremos colocar esto Nos va a dejar Y nos va a quedar El SKS con 20 balas Vamos a equiparlo Y nos vamos a llevar El otro cargador Van a ver la diferencia Enorme de recarga que hay Obviamente ahora también Tenemos el doble de balas El que tengas adelante Hacelo pedazos 20 balitas ¿Qué pasa si tenemos Que recargar ahora? Este cargador no es interno Como el otro Eso quiere decir que Y está recargada 20 balas más Eso es lo bueno De tener un cargador Que no sea el interno Del SKS Porque además de llevar Más balas Vamos a tener Una recarga mucho más rápida Y anda una mosca Rompehuevos en la vuelta acá Hija de puta Es un arma que funciona Bien a distancias Medias largas Y también funciona Bastante bien En distancias cercanas Por el tema de que Tiene muy buena cadencia Ponerle láser Podemos ponerle linterna Podemos ponerle el láser abajo Vamos a ponerle abajo Para que quede más lindo Entonces claro Si la queremos usar A distancias cercanas También se la puede utilizar Se puede disparar Tranquilamente de cadera Porque tiene muy buena Muy buena cadencia Podemos disparar Tranquilamente de cadera Mirá lo que es eso Vamos a probar acá Pobre del muchacho Que tenga este láser encima Y le hagas eso La va a pasar muy mal Y bien Tenemos un SKS Bastante Bastante prolijo Como para arrancar Algo que voy a recomendar Mucho Y eso no lo había mencionado Antes Es que podemos tener La peor arma Podemos tener Este SKS Sin ningún accesorio Totalmente De fábrica Stock Pero Si tenemos una buena munición Vamos a lastimar Mucho Obviamente el arma No va a tener buen manejo El arma va a tener Mucho retroceso No va a tener tanta precisión Pero Si tenemos buena munición Eso es lo que va a importar Vamos a ver Tenemos balas 7.62x39 Tenemos las PS Y tenemos las BP Las BP Son las top De las 7.62x39 Las BP son las mejorcitas Si venimos acá A ver cuánto está Cada bala de esta Está 855 860 Y si vamos a las balas PS Vamos a filtrar por objeto Me asusté Digo que tan cara Pero Que asesinos Que son estos hombres No Nunca vayan a comprar Unas balas Por este precio Estas balas Son mucho Mucho más baratas Miren la diferencia De precio Las PS Con las BP Es una locura Igual las PS No son malas Pero Siempre que puedan utilizar BP Utilícenlas Porque lastiman Muchísimo Ok Quedamos con nuestro SKS armadito Un puntero Un adaptador Una montura Y la mira con su adaptador Más el cargador De 20 balas Ahora lo que vamos a hacer Les voy a mostrar una ruta de luteo Yo siempre hago Y ya aprovechamos Y utilizamos esa arma Ok Vamos así Vamos a hacer una partida Va para ahí Aduanas Esta ruta La que les voy a mostrar Dependiendo de donde respawnen Es la que yo siempre Yo siempre hago Amigo me estoy repownando Con el café Le puse mucha azúcar Boludo Perfecto Ok Respawneamos acá Primera vez que voy a jugar Con este teclado Así que Me siento un cacho raro Ya Vamos a atravesar el río Una vez que estemos cruzando El río Que ya estemos de este lado Vamos a ir a agarrar Los stash Vamos a venir por acá Por este lado Nos vamos a meter En estos arbustos Pow Acá Tenemos Algo escondido Ok Una cantidad de basura Pero bueno Tenemos loot Bien Ahora lo que vamos a hacer Nos tiramos por acá Una pena que no sea No sea exactamente La ruta que hago siempre yo Acá tenemos otra cosa Loot gratis Gratis bro Cigarros Estos Estos nos sirven para una misión Esto también Uy Tengo A mi derecha Estuve acá A mi pese por acá Muerto 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 Ya tenemos que tener cuidado Con el sniper De allá arriba Ya Muerto Perfecto Ok Si está como medio oscuro No sé si porque está amaneciendo Que onda Acá Tenemos Este cuerpo Que siempre Casi siempre tiene loot Nice Que vayan quedándose con Vayan quedándose con los spots grabados Con los lugares grabados No sé porque se ve muy raro la imagen Uy amigo Un cable militar Ah bueno Amigo Esto vale como 90.000 Y esto va No amigo Que loot que estamos agarrando WTF Ven acá hay que tener cuidado Porque En esta zona Siempre hay Escape Tengo alguien por ahí Ok Ahora lo que vamos a hacer es cruzar por acá Por acá los tiros Eran muy cerquita El próximo lugar es ahí adentro de eso Migo que onda con este pibe Vamos a cruzar ¿Qué hace? Acá adentro de esto Está Enfrente de la calle Que va hacia dormitorios Enrublos Y un USB Agarramos Seguimos un ratito Seguimos un poquito para acá Por atrás del patio de De autobuses Ok Hay gente por acá Scabs Tengan cuidado allá arriba también No lo veo bien Ok Perfecto Vamos a recargar Acá tendremos que estar recargando De la manera que ella Bala por bala Recomentemos los cargadores Perfecto Y ahora vamos a rellenar el otro cargador acá Para estar seguros Tenemos otro stash Que revisar acá Estoy preocupado con el sniper De ahí arriba Que no me vaya a ver Venimos acá Venimos a estas cubiertas Que están acá Frente a la salida Del Del container Y Tenemos En esta cubierta Tenemos acá Un stash Eso vale como 90 mil También boludo Dios Que buen loot Que me estoy encontrando Bien Ahora lo que vamos a hacer Es agarrar hacia acá Ese sigue disparando Ahí no sé Que carajo le está disparando A ver Nosotros estamos ahí Venimos para acá Pau Otro cosito más De loot LPS Balas para Curaciones Ruglos Y más tuercas Perfecto No son las mejores cosas del mundo Pero Ahora Agarramos hacia Aquella torre allá Es donde vamos a ir ahora Ahí vamos a tener cajas de armas Tenemos que tener cuidado Que hay esta gasolinera Acá en esta zona de la derecha Puede haber Gente Mirando hacia Gasolinera Que es una buena posición Para mirar gasolinera Hay que tener cuidado Que esta zona es bastante concurrida Porque tenemos Cajas de armas Y Medicinas Bien Primera caja Que vamos a revisar Es Aquí Entre estos dos pilares Caídos acá Estas dos Cosas De Cemento Primera caja A ver si nos encontramos algo Ey Uy amigo What the fuck No no El loot que me está tocando En esta partida Es increíble Esto creo que no vale tanto Como la pólvora roja Pero Es mejor tirar por ejemplo Este disipador Lo cargamos acá Nos llevamos el láser Si o si amigo El juguito lo vamos a tomar Ya está El juguito Es que el láser Lo que podríamos hacer Es Pow Lo colocamos en nuestra arma Pero coloquemos bien Porque si no Se complica mirar Como esta montura Tiene varios lugares Tiene abajo En los costados Lo vamos a colocar En otro lado A ver A ver donde lo coloca ahora Abajo Perfecto Ok Entramos en el PC por acá Tenemos más cajas Para lootear Tenemos más cajitas Para lootear Acá abajo de la antena Tenemos otro Otro lugarcito No lo escucho caminar Igual Ahí se lo escucho Está por acá ¿Será que aparece ahí? Ahí está Ahora ¿Estás brú? Ya no está Cuidado Quédate quieto No te No te pases Bueno ok No tenía nada de esto Entramos adentro de esta caseta Tenemos medicinas Eso es bueno Y unas benditas Nice Vamos a agarrar Estoy viendo este scaven No sé dónde De verdad De dónde está Atrás de esta Este lugar acá Tenemos otra cajita Casi me salta El puto corazón Boludo Por eso Si tenemos Un NPC En la vuelta Cuando vamos a lootear Es bueno Matarlo Ok Lección aprendida Amigo me pegó un caso Porque no me lo esperaba Ahí eh Dios Nos vamos a la chota Vamos a seguir hacia allá Ok Sorry si este video Queda bastante largo La idea La idea es mostrarle Casi toda una partida De looteo Una ruta de looteo Que hago durante Mi recorrido en customs Si voy de tranqui Si no me encuentro con pvp Hay que tener cuidado Acá que en esta zona Hay muchos scabs Siempre Podemos pasar por una caseta Que está ahí atrás Que tiene Un Un bolsito Y ¿No está en el sniper? Tiene un bolsito Y tiene además Un Una caja de municiones Nos estamos acercando Los hilos A ZB 1011 Que es donde tenemos Que extraer nosotros Va ZB 1011 Como respawníamos Del otro lado del mapa Nuestro Nuestra extracción Segura es de este lado Así que Acá siempre hay cositas En la vuelta A ver Arriba estas cajas Mirá Acá hay un cargador De acá Ahí esto Este bolsito Siempre tiene cosas Bueno Y esta vez No tiene nada Perfecto Adentro de este contenedor Siempre cositas Acá arriba de esta Caja Y ahora Esta parte Tenemos acá A la izquierda Directo Tenemos un stash En puerto de administración Que es una extracción De scabs Vamos acá uno Oh Bastante cosas Ok Ahora vamos a Empezar a clasificar Como tenemos lleno Empezamos a clasificar Por ahora nada valioso Ah Nice Ok Clasificamos Escopeta a la verga Y se viene Nos viene Oh Podríamos hacer para Las LPS Nos podrían servir Pero no la vamos a No la vamos a A conservar Esto para acá Arramos esto para aquí Y Nos llevamos la acá Tenemos otro stash Cerquita De aquí Esa Ok A ver No lo pese por ahí Quizás pasa por ahí arriba Ah no Ahí está Muerto Tenemos un stash Por acá cerquita Eh Tenemos más eh ¿Cuánto tenemos de bala? Casi la mitad No sé por dónde me va a llegar este Pero vamos a tener que matarlo Antes de lootear Ok Viene Por acá creo ¿No? Ok Viene por acá ¿No? ¿No? No sé si maté al otro De allá Voy a ver Pero creo que le metí Un headshot A aquel otro Pobre hombre Boludo A ver ¿Lo maté? Vamos a tratar de limpiar un poco la zona Siempre hacer eso Boludo Limpiar un poco la zona Antes de De lootear No amigo Le metí un headshot Pero increíble Boludo Quedó tirado Como una bolsa de papa Bien Limpiamos la zona Próximo stash Lo tenemos acá El otro lo tenemos en la punta Ya Este lo tenemos acá Espero que no me venga nadie ahora Lo que vamos a hacer ahora Es pasar por acá Por este galpón Le voy a mostrar toda la ruta completa Que esto no siempre me lo hago Porque Obviamente estamos llenos Ya estamos clasificando Pero Por lo menos para que queden todos los spots De De luteo Acá Subimos Esta escalera Y acá arriba tenemos una caja de armas Para que quede toda esa ruta Y se puede hacer a la inversa Obviamente Verá Perfecto Pólvora Un cargador Y un arma Una acá Holy shit Voy a clasificar cosas Porque yo no preciso todo esto Ok Voy a tirar esto Esto lo pongo para acá Y esto lo pongo para acá Esto es lo que era azul Es Pueden aparecer Puede aparecer una llave de factory Siempre hay que revisarlo Subimos esta otra escalera Y acá tenemos otro Tenemos Esa camioneta azul de ahí Hay que tener cuidado con el sniper de ahí arriba Esta camioneta azul de acá Tiene dos computadoras En la parte de atrás Que se pueden lutear A veces te puede aparecer Ya me he encontrado con flash drives Ahí Y bueno Al ser PC Te puede salir una tarjeta gráfica Ya nos podríamos haber ido allí Para asegurar el loot que tenemos Tranquilamente Nos podríamos haber ido Pero les quiero mostrar el resto De la ruta de luteo que hago Ok Puedo entrar a este galpón grande Voy a ponerse de coso Vamos directo acá Hola bro ¿Qué pasó man? Bien Tenemos una cajita Bueno un cargador Hacia acá Acá siempre nos encontramos Mirá acá hay un motor Eso se vende en caro Un filtro También se vende en caro Y acá atrás Nos podemos encontrar medicamentos Casi siempre Acá tenemos una venda Yo me he encontrado saleguas Se encuentran car Pasamos al siguiente Al siguiente spot de loot Ok Bueno estaría bueno Pegarle los tiros Y a la vez Que ese muchacho No aguantara tanto ¿No? Es una locura Lo que aguantó ese pibe Bien Nos quedan nueve minutos Se me fueron balas ahí Vamos acá Venimos acá atrás Escucho un metal a la derecha Ah un silenciador Nice Ok Ya estamos casi terminando la ruta Acá en esto siempre se encuentra algo Salimos por acá Y nos vamos directo a gasolinera antigua Que es donde vamos a tratar de extraer A ver como tenemos Gasolinera antigua Puede estar abierto Pero cuidado acá Que pueden haber muchos NPCs Tener cuidado acá A veces se juntan unos cuantos NPCs Limpiamos antes Ahí tenemos otra cajita para lootear Pero vamos a tratar de limpiar antes Ok Está abierta la extracción Porque está el humo verde Y algo muy importante Que ahora lo vamos a ver Bueno mirá Atrás de la gasolinera Hay un punto muy importante Venimos acá Podemos pasar por allí O podemos pasar por acá Hay un spot de loot Que nos puede Puede respawner cualquier tipo de ítem Es totalmente aleatorio Acá en esta zona Ojalá haya algo ahora Pero no hay nada creo No no hay nada En este piso acá Puede aparecer algo muy muy bueno Ya me han aparecido MPX Acá Miras Un montón de cosas pueden aparecer ahí Y tenemos esta bolsita acá Para terminar Full loot Este Esto es bueno Y un salegua Exacto Ya lo sabía Bien Esa ruta de looteo Que espero que les quede Les quede clarito Ah otro punto muy importante Es adentro Adentro de la gasolinera Se encuentra loot muy muy bueno O sea hay probabilidad De encontrarse loot muy bueno Vamos a cerrar Acá hay unas cosas Un cargador de SKS Un cargador de SKS De 20 balas Bien Acá he encontrado ASBAL VSS Y bien Nos vamos Cinco minutos Nos dio para recorrer Todo el mapa Y poder extraer Nos fuimos Cargaditos Cargaditos Obviamente aunque no la hagan completa Por lo menos para que se queden Con las ubicaciones Y se queden sabiendo Algunos spots Donde hay cajas O donde hay Los almacenamientos escondidos Los barriles Las tapitas esas camufladas Y bueno Por lo menos para darles una idea Si pueden hacer esa ruta completa Seguramente Se van a sacar Muy muy buen loot O sea No el mejor loot Pero Se puede encontrar cosas valiosas Como encontramos Recién Y bueno A la vez espero que les haya Les haya agradado el tema del SKS Sé que obviamente no es la mejor arma Pero para arrancar Es un arma bastante barata Hacen muy muy buen daño Las balas BP O PS No están tan mal tampoco Hacen muy buen daño Y bueno Espero que les haya servido Esta guía media rancia De Escape from Dark Cop Quizás queda un video muy raro Porque no pensé hacer La build del SKS Además de la ruta de looteo Pero quería como Hacer un video bastante sólido De armando el SKS Barato Además de utilizarlo en raid Y a la vez mostrarle La ruta de looteo Es como hacer varias cosas En un video Entonces digo Bien Le vamos a sacar un video Bastante sólido a los muchachos Espero que quede así Es mi intención Y espero que les sirva Que esa es la idea Así que muchachos Amigos Muchísimas gracias Por el apoyo que está teniendo El canal Es increíble Muchísimas gracias Muchísimas gracias A toda la gente Que está llegando A la gente Que se suscribe A la gente Que pone likes A los videos Que comentan La gente Que se pasa por el stream Que hay mucha gente Que se está pasando por el stream Les agradezco muchísimo En serio De corazón Y bueno Espero que estas guías Sean de utilidad Para ustedes Porque esa es la idea Me gusta Me gusta enseñar Lo hacía antes En otro juego Me dedicaba a otro juego A full Y siempre lo hacía Me gusta estar haciendo esto Ahora en un juego Que estoy disfrutando muchísimo Y a la vez disfruto Explicarles a ustedes Las cosas en directo Explicarles en video Esto y aquello Y bueno Una vez más Muchas gracias por todo Espero que esto Les sirva Que les sea de utilidad Si quieren Pueden compartir este video Con gente que esté empezando También Dark Cop Un abrazo gigante Para todos Espero que tengan Un excelente día Y bueno Nos estamos viendo En otro video directo Adiós